Chao, hola, bienvenidos a la cocina de Rita. Hoy estoy colombializada, super por todos lados. Ganamos la camiseta amarilla en la Vuelta a Francia. Veamos cómo nos va hoy. Hoy mi adorada hija quiere comer hoy cheeseburger, quiere una hamburguesa. Entonces la vamos a preparar aquí en la casa. Quería decirles que por ahora les voy a mostrar solo la preparación de la carne y después les mostraré las otras cosas, ¿ok? Aquí tenemos la carne mezcladita de mayale y de muca. De cerdo y de vaca, muchachas, de cerdo y de vaca, ¿ok? Como siempre no me puede saltar mi frasquito de la felicidad, mi ajo. Cogemos un poquito de ajito. Bien, ¿eh? Tenemos cebolla, una cebolla picadita, una chipola finamente picada. Tenemos presémolo. Que en español se llama perejil. Conmigo aprenderán todas las lenguas aquí. Ja, ja, ja. Un poquitico de salsa de soya. Céscero, se huele un poco, pero, ¿eh? No molto. Poco a poco. Pepe. Sal. Ojo para cuando tengan que meter la sal. Metan poquísimo, porque el parmigiano gratullado ya de por sí es salado, ¿eh? Capito. Versamos todo esto. A veces sano, pero que hoy guanti. Para poder hacer esto. Vamos a meter un gochete de óleo puré. ¡Que viva Colombia! ¡Colombia! 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 Ja, ja. Esto lo vamos a mezclar bien mezcladito. ¡Mmm! Ya se sienten los olores. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Rico para rico, muchachas. Y muchachos también. Esto lo mezclamos bien. Vamos a caerse en la tapita. Me quedamos la capa, por favor. ¡Colombia! Este hueso lo vamos a sellar y por hoy lo meteremos al frigo. ¿Está bien, eh? Vamos a meter carta. Esta plástica, ¿verdad? Transparante. Con delicadeza. Duramos todo para que no se escapen los olores y sabores de nuestra papa. La papa. De nuestra carne, ¿ok? Comprendete. Lo usamos así que si para la próxima lo trobamos bien. Entonces, esto va directo al frigo. Lo lo saco lì por cualquier... Una oretta. Y luego, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias.